Vamos a ver una molécula super interesante y divertida que es el benceno. Tú coges seis carbonos. Lo unes, doble enlace, un enlace, doble enlace, un enlace, doble enlace, un enlace, y le pones un hidrógeno en cada uno que le falta. Esta molécula es super divertida y super interesante. Un químico se es harto de formular y dijo, mira, yo estoy harto ya de dibujar esto, vamos a dibujarla así, que sale más económico. Y de los demás, pues venga, vamos a dibujarla así. Y dice, venga, eso es el benceno. Muy bien. Tú fíjate que en cada enlace, cada carbono, le puedes quitar el hidrógeno y meter lo que te dé la gana. ¿Vale? Entonces tú puedes tener todos los radicales que quieras ahí metidos. Por ejemplo, el, ¿cómo sería el metilbenceno? Te lo podría dibujar todo completo, pero te lo voy a dibujar. Ah, ahí. CH3. Metil en el benceno. ¿Vale? Ya está. Se supone que el hidrógeno este se quita. A ver. Este hidrógeno se quita y se mete el CH3. No es que se quede el hidrógeno y se mete un CH3. Que con el gráfico a lo mejor no... Etilbenceno, ¿cómo sería? CH2, CH3. Pues lo pone el hexágono mágico. Y le pone aquí CH2, CH3. Y ya está. Pero, ¿qué pasa? Que le puedes poner más de un radical. Le puedes poner más de un radical. ¿Y qué hace cuando le pone más de un radical? Pues lo vas numerando. Por ejemplo... Si yo te pongo... Un CH3 aquí. Y otro CH3 aquí. ¿Tú cómo nombra eso? Pues tú le tienes que poner los numeritos. Además sigo empezando por un radical. Por ejemplo, puede empezar por aquí. Y no puedes volver para acá. Porque entonces te queda... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienes que ir para el lado donde esté más cerca el radical. ¿Vale? Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces esto podría ser... Podría amarse... Uno, tres... Uno, tres... Uno, tres... Dimetil... Benzen. ¿Vale? O te puedo poner también... Yo qué sé. Te puedo meter... Voy a poner aquí un metil. Y aquí un etil. Por poner algo. ¿Vale? Siempre tienes que empezar a numerar en el más complejo de todos. Y tirar para el lado donde esté el radical más cerca. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis. Esto sería... Un etil... Tres, metil, benzena. Incluso... Puedes estar aburrido... Y ponerle tres sustituyentes. Tres. Ni uno, ni dos. Tres. Por ejemplo, este. ¿Eh? ¿Cómo? No. Digo, que le puedo poner aquí por ejemplo. Sí, puede ser... CH3. CH2. CH2. CH3. Y aquí... CH2. CH3. Aquí empieza por este. Que es más complejo que este. Y con tapa acá. Para arriba. Sí, pero como no puedes empezar por ese. Porque tengo que empezar por un extremo. Empezar por este. Es que si no se te va en números. Sería... Uno, dos. Y el otro en el seis. No. Esto sería... Hay que ponerlo en orden alfabético. Que me queda en orden alfabético. O sea, etil, metil. Un etil. Tres metil. Dos propil. Bencena. Pero uno dijo... Esto es muy largo. El uno, tres. Ahí. Un etil. Tres metil. No me gusta. No me gusta. Es que no le gustaba. Es que no quedaba solo. Y dijo, vamos a ver. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Cuando el benceno tenga dos sustituyentes. Le voy a poner el nombre que a mí me dé la gana. Esto es lo que quería salir los libros y eso. Ya está. Ya está. Y dijo, vamos a ver. Si yo tengo los dos sustituyentes seguidos, uno y dos, le voy a poner delante orto. Si tengo uno, un espacio y otro, le voy a poner meta delante. Y si tengo uno y el siguiente dos seguidos, o sea, en el cuatro, le voy a poner para. Orto me tapara. Que me tapara el orto. Ya está. El tío es que tenía doble... Estaba pensando ahí mal. Orto me tapara. Entonces, por ejemplo, este... Se podrían hacer así. No. Sí. Por ejemplo, si te pongo aquí un CAC3. Y aquí otro CAC3. ¿Qué sería eso? Orto dimetilbenzena. Espérate. Que el D no hace falta, ¿no? Porque con el orto le estoy diciendo que tenía dos sustituyentes ya. ¿Para qué le voy a poner orto? ¿Tú qué dices? Ah, no. Pues se lo pone. El orto lo que indica es el orden. Si es uno, dos, orto. Si te pongo esto, sería CAC3. CAC3. Esto sería metadimetilbenzeno. Y por último, si lo pongo así. Y de los dos espacios sería paradimetilbenzena. Esto lo suelen poner así. O. M. P. Es esa ronda de escribir un poquito. ¿Vale? ¿Qué? Gracias.